Hola, mi nombre es Gino y esto es GinoTV. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro en la tienda más importante de todo Magic Kingdom. Si se pregunta cómo se llama, Emporium. ¿Y por qué les estoy haciendo un video de esto? Porque realmente esta tienda cuenta con cualquier tipo de artículo que tú necesites en el Disney. Y este genio siempre será el favorito de todos. Robin Williams, gracias por ser el genio. Siempre será mi favorito. Y qué lindo que muestren esto todavía aquí en el parque. Y ahora les voy a mostrar la mejor tienda para comprar peluches en Disney World. Se llama Emporium. Y si se preguntan por qué los estoy trayendo aquí, es porque miren la gran cantidad de juguetes que pueden comprar. Tienen a Mickey, tienen a Minnie, tienen los Monster Inc. Tienen a, bueno, yo no sé mucho de Star Wars. Saben, bueno, aquí dice Yoda Big Feet Plush. Ok. Obviamente tienen a Minnie, tienen a Daisy, tienen a Pluto por allá. Todos los peluches habidos y por haber que quieras comprar, los puedes comprar. Miren este qué hermoso, Minnie. Obviamente vamos a seguir por aquí, vamos a ver qué tenemos. Tenemos a las muñecas, a la muñeca que es mala de Toy Story, la que ha perdido la voz. No sé si habla, no nos habla. También tenemos a Baby Llora. Este sí, no sé quién es. Ah, esta es la nueva película de Raya. La tuya es de Mickey Mouse. Qué bueno está esto para tu casa. Muñecos de Mickey Mouse, de Minnie Mouse. ¿Esto qué es? Ah, mira, son con los muñequitos de todos los amigos de Mickey. Hand sanitizer de Minnie Mouse. Ay. Esto es impactante, miren, por aquí. Ups. Miren esto. Tiene incluso a Groot. Si quieres comprarte Groot, lo puedes hacer tranquilamente aquí en esta tienda. Puedes comprar el castillo, no puede ser. Mamá, papá, ¿por qué nunca compramos este castillo? El castillo de Cinderella con Cinderella y su pareja también lo tiene disponible. Todas las muñecas de Disney, Cenicienta, Blancanieves, Ariel. Los precios están un poco cariñosos realmente. Miren, así son. Lo de Halloween, obviamente como ya Halloween pasó, esto usualmente está en descuento. Sin embargo, como es Disney, no hace mucho descuento. Pero miren qué linda está esa camisa de Halloween. Vamos a ver el precio para tener una idea. $36.99 más los taxis que salen como en $40 dólares. Miren, vean. Es tan bonito que tienen su propio castillo dentro de la tienda. Miren esto. La réplica del castillo de Cinderella. Y obviamente actualizada con los 50 años de Disney. Qué belleza. Obviamente también tienen esta indumentaria de los 50 años que tienen las orejitas. Te las puedes poner. También tienen estas chaquetas que son de los 50 años. Y obviamente estoy seguro de por atrás, no le pusieron la broma por atrás. Tienen los pantalones también. Ay, qué locura Disney. Cómo crean cosas fantásticas para que la gente compre y gaste sus realitas. Miren esto por allá. Miren, esto está mucho más lindo. Ya van a ver por allá. Vean por allá. Qué hermoso. Ups, sorry. Tienen también estos parches que pueden comprar con un pin de los 50 años. Esta sin duda es la tienda más grande que nos brinda Disney en Magic Kingdom. Y realmente no termina aquí. Por eso estoy haciendo un video nada más de esta tienda. Porque es impresionante. Miren, otra área que la llaman Fashions. Esta área de Fashions es así. Es aún más grande, más elegante. La ropa es un poco más diferente. No tienen, como decirlo así, muchos tipos de imágenes de Mickey Mouse, de Minnie. Se pasaron. Cuánto cuesta esta? Yo esta la quiero comprar yo. Ah no, pero no es tan cara. 15. Estaba en precio, si supieran. Esto no sé qué es. Es como algo de la sirenita, aparentemente. Algo divertido de esta tienda es que puedes probarte cuántos sombreros desees. Miren este. Creo que soy un tron, aparentemente. También tienen varias opciones. Tienes este sombrero que es de la Haunted Mansion de la Casa Embrujada. Miren. Me tienen estas gorras de Stitch que no sé si me van a entrar, pero bueno, me las voy a probar. Si me entran, sorprendentemente. Están demasiado cool. Sin duda es la mejor tienda que tiene Disney y bueno, les recomiendo que vengan.